Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba Para los rumberos del mundo Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba La rumba no tiene raza, para la rumba no hay color La rumba se baila y pasa, más se haga frío o calor Cuando suena los encerrados, cualquiera marca el tumba Yo he visto bailar un perro en las dos patas de atrás Rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba Mira si gusta la rumba, que ya nadie la critica Y cuando el tambor retumba, todo siente pica pica Y si quieres deleitar, el poder es de la rumbita Ya la bailan los muchachos Ya la bailan los muchachos, las viejas y las pavitas Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba La universidad asistió de la rumbita al rumbo La universidad asistió de la rumbita al rumbo Y allí también la bailó del estudiante al rectón Trilleña, rumbia y negrita se conjuntan al bailar La sanduquera rumbita, que enseña al mundo a gozar ¡Oye! 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 Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba porque en esta, porque en esta ruta buena la baila, la blanca, la tigreña y la morena nadie se salva de la ruta nadie se salva de la ruta pero que rumba, 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 rumba rumba, rumba, rumba nadie se salva de la ruta cuando suena la baila Cuando suena el verde en que porque el carro se le toca como ella Como es, como es, como es Como es que me gusta a mi Como es que le gusta a usted Como es que le gusta a usted Como es que le gusta a usted Traigo salsa de la buena Traigo la salsa que quema Traigo se salva de la rumba Que con la mano arriba Que con la mano arriba Para que la rumba siga Traigo se salva de la rumba Con la rechera como juegue Con la rechera y putería Nadie se salva de la rumba Esta es, esta es, esta es caballero te lo digo con sabor Esta es la rumba, la rumba mía, la rumba que yo quería Nadie se salva de la rumba Colombia, Colombia tierra querida ¿Dónde está la gente mía? ¿Dónde está la gente mía? Nadie se salva de la rumba Pero que reine la paz Pero que reine el amor Y que brille la alegría Nadie se salva de la rumba Dame mambo, dame mambo Que ya me estoy cansando Si quieres yo sigo inspirando Nadie se salva de la rumba Ahora sí, ven y ven y ven y ven a la rumba Buena, buena, que esto está que quema Nadie se salva Ahí Muchas gracias mi gente